Capítulo 22 YouTube Parte 2 Hace tiempo había descubierto un programa capturador para el ordenador llamado Dextory pero no le había dado demasiada importancia. Al subir la película, me dio por ver si le descargaba. Vi que parecía sencillo de manejar y entonces le descargué. Le configuré y empecé a grabar un poco de todo. Minecraft y Free Reader entre otras cosas. Dejé un tiempo de lado el subir tantos raps para centrarme más en las capturadoras y cambiar un poco. Al poco tiempo vi que ese programa no me grababa bien algunos juegos como el Sherwood Dungueon así que me decidí por descargar el que me aconsejaba Espartaco. El fraps registrado. Parecía más complejo pero resultó ser de muy fácil manejo. Solo había que configurarlo y tenía menos opciones que Elxtory. Con Elfrap seguía sin poder grabar alguna cosa pero podía grabar mucho más que con Elxtory así que empecé a grabar con ese programa. Apenas me metía en 3D juegos. Prácticamente solo para contar lo que me pasaba en el colegio. El 22 de marzo de 2014, Ricardo le preguntó a Espartaco en un vídeo que si le podía hacer una intro para youtuber. Espartaco le dijo que ya no hacía intros así que yo le mandé un mensaje a Ricardo diciéndole que yo le podía hacer una intro aunque no era experto o que se la podía pedir a uno el cual le hizo una a Espartaco. Por esa época conocí a muchos youtubers que podían ser de mi colegio. Eran Mateo Unamuno, Reiles que tiene, Mestizo Valladolid y Vdosmse especialmente.